Próxima estación Próxima estación Torre Arias Correspondencia con Línea 1, 2, 3 Próxima estación Ópera Próxima estación Quintana Atención, estación en curva Tenga un cuidado entre coche y andén Próxima, próxima, próxima estación Diego de, Diego de, Diego de León Próxima, próxima, próxima estación Diego de, Diego de, Diego de León Próxima estación Va un natal Próxima estación Lago, lago Atención, estación en curva Tenga un cuidado entre coche y andén